Señor Hughes, pediré una orden para sacarle sangre. Que Olivia le retenga 24 horas. Dice en su informe que la pistola se disparó. Paso casi todo mi tiempo solo. Sí, se le escapó. Señor Hughes, perdí a mi mujer y a mi hijo. Enviaré a la agente Jessup a casa de Hughes.